Úbeda, centro histórico de una ciudad patrimonio de la humanidad. En la calle Eras del Alcázar hasta pegan tiros. La prueba la tienen aquí, en la puerta de esta cochera. Lo que se ha visto son muchos tiros, muchos coches a grandes velocidades... ...y bueno, pues todo lo que genera, la inseguridad que genera... ...porque esto esté aquí tan cerca. Bueno, que esté aquí un reguero de gente... ...¿cómo te diría? Pues, ¿cómo se diría de drogadictos? Pues de gente que viene a comprar, de gente que viene a... ...a todo el tema de... ...pues todo lo que está relacionado con la droga, se supone. Que es lo que ahí se vende, porque no puede ser que en una casa... ...estén entrando al día, pues, 100 personas diferentes. No podemos sacar tu cara, ¿por qué? Por inseguridad, pues no me sentiría seguro... ...si me veis la cara, claro. La raíz del asunto está en una guerra de clanes gitanos. Los mayarines y los piquiquis ocupaban una de las zonas más deprimidas de Linares... ...y hace tres años hubo un tiroteo con varios heridos. Los mayarines se quedaron en Linares y los piquiquis se dispersaron por la provincia de Jaén. Eso es lo que dicen o por lo que ellos mismos dicen. De hecho, ahí tenéis las pintadas, se pone piquiquis de mierda o... Ojalá habrán hecho los mayarines. Supongo, supongo, gente que no los quiere. Cuando ponéis una pintada piquiquis de mierda, ¿eso qué es? La verdad, que se nos está bien. La verdad, porque por uno no vamos a pagar todo, porque si uno mata a una persona, no vamos a decir... ...tos mata gatos o mata personas. No es normal, la verdad, porque ya discriminan a ellos, no discriminan a nosotros, que también son los gitanos. Mientras los vecinos del otro extremo de la calle se quejan, aquí, en este otro lado, también se quejan... ...pero por otros motivos, por la falta de salubridad de las casas. Todo en pleno casco antiguo de Úbeda. ¿Por qué crees que los vecinos están tan molestos con la situación en general de la calle? Pues porque ya he visto las condiciones en las que estamos, luego tenemos las casas muy deterioradas, aquí no le escucha nadie, aquí, vamos, vivimos como si fuéramos indios, aquí no hay... Mientras tanto, el Ayuntamiento de Úbeda intenta dar abasto con ayudas económicas. La calle, por cierto, está justo detrás de la Comisaría de la Policía Nacional.